Ya vendrá su momento, pero mientras tanto estábamos rellenando los dulces de leche. A ver, se mete el churro, se empuja, a veces, claro, me preguntaron, te olvidaste de ponerle azúcar, lo que pasa que el churro se pone acá, se deja secar un poquito, y si lo comés relleno, primero se rellena, y después ahí recién se le pone azúcar. Claro, que se va hiriendo por el helado que tiene. Y los que van bañados en chocolate no se bañan, no se pasan por azúcar. No, no, no se pasan por azúcar. Directo al chocolate. Sí, sí. ¡Qué rico! Directo, directo al chocolate. Por favor, qué buen invento. Acá tenemos, Juan y el churro, ¿sí que tenemos? ¿De choconero y chocoblanco? ¿Rolleno uno? ¿Hacemos uno y uno? ¿Hace que nunca vi uno de chocoblanco? ¿No? No. Es cuestión de verlo hoy, porque finalmente lo van a hacer. Claro. Y probar, ¿no? Está que me gustó. Estamos haciendo pastelero y chocoblanco, que es la iluminación, que me parece que está bueno. Acá tenemos pastelero, chico, que no podemos rellenar. ¿Por qué no empiezas a rellenar por ahí? Tiene que... Dale, dale. ¿Cómo no? Vamos. Asegúrese de que... Acuérdense cómo es la maniobra, ¿eh? Sí. Acuérdate que tenés que... Yo te tiro de acá. Dale, yo voy sacando de a poquito. Vamos. Suavecito. Va. Suavecito. A medida que va rellenando, lo va tirando para afuera. ¡Espacito! ¡Muy bien! ¡Me quedó, me quedó! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se le cayó en el chocolate! ¡Se le cayó! ¡Ay, gracias! ¡Ay, ya! Hay que comerlo ahora. No, 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 no. Esto, por favor. Escurrimos un poquitito. ¡No! ¿Querés? ¿Querés? Está como... Con blanco. Con blanco. ¡Madre mía! Con chico en blanco. ¡Ay, qué churro! Vamos, acá hay otro, dale. ¿Vasilina? Te tiro un tic. Un cerebro. Bien. Bien. Si el chocolate está muy espeso, lo que se puede hacer es ponerle manteca. Bien. Sí, claro, bien derretida para que afine el chocolate y escurra, porque si no te queda una bomba tonica. Claro, y te queda una capa más finita. Una capa finita, porque si no, claro, si no te queda una bomba. Si no te queda una bomba. Nosotros no nos gusta la bomba, pero... Vamos, 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 vamos. Ah, le das dos. ¿Va? Yo siempre estaba... Ah, bueno, sí, yo estoy mirando. Ahí va. Ahí está. Bien, perfecto. Pero es para Juanchi. ¿Quiere con dulce de este? Ah, con dulce de este blanco. Bien. Ah, bueno. Dala, ¿usted qué quiere? Este, yo, yo querría ser más joven para poder poner más. Ay, no. Pero con dulce de churros, ¿eh? Sí, sí, yo quiero un churros. ¿El chocolate blanco es el? No, el cerdón es increíble. ¿Ves que la crema de limón con el chocolate blanco? Sí. Debe quedar tremendo. No, es que el chocolate blanco se enfria un poquito y te lo pasamos. Esta gente va a hacer un pastelero. Así. Sí. Bien. ¿Seguimos, Omar? Sí. Por favor. Yo creo que podemos salir por si era el corto a vender cala hoy. ¿Por qué no, eh? Muy bien. Estamos a tiempo. Por supuesto. No solamente uno se quedó conforme con un churro convencional, con un poquito de azúcar, sino que ya, viste, el argentino creativo ya fue buscándole rellenos, dulces, salados, cobertura de aquí y de allá. Claro. Eso es bárbaro, ¿eh? Sí. Ahí ya es boña, venía estos rellenos dulces de leche, ¿eh? O sea, es que en Madrid hay un negocio muy famoso que venden churros y ya se están ayornando también a los gustos internacionales del churro. Ya lo rellenan con dulce de leche, lo rellenan con crema pastelera, lo bañan en chocolate, cosa que allá el churro históricamente es simple y azucarado. En Madrid hay unos churritos miserables, finitos, así con forma de... Te tienen que comer una docena y media, ¿eh? Entonces, qué rico, ¿eh? Sí, sí. Y te dan el chocolate a miseria para que lo... ¿Chocolate en taza? Claro, claro. Te dan dos tazas, el chocolate espeso y el chocolate líquido para que lo tomes y el otro para que lo moques. Muy bien. ¿Qué se les ocurre hacer con esta rosqueta? Se puede dibujar un poquito de chocolate, un lágrima negro. Un poquito de leche, ¿no? Por ahí. No, es imposible, ¿no? Es que sería mi sueño, pero es... Tiro acá. Sí, ahí. ¿Quién quiere esto? Martina, ¿vos querés esto? Martina, ¿no? No, de atrás. En el control. ¿Vos le tirás el chocolate blanco a Dani? Claro. Sí, dale. Yo le tiro el chocolate blanco. Ahora saltan los que siempre vienen... Ay, no, me estoy cuidando, me estoy cuidando. ¿Sabés cómo entregan el cuidado? Adelante un churro caliente. No puedo. ¿Por qué? 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 Qué barro, ponerle dos huevos fritos, panceta y dos huevos fritos. ¡No! Un salteado, no tiene el chocolate, un salteado de cebolla. Sí. Pero que esté, un cuadro. Es un cuadro. Es un cuadro. Es un cuadro. Me están dando buena cinta. Para mí te tenés que incorporar el churro cocinado. Lo voy a tener en cuenta. Para mí. Va a ser el churro especial cocinado, Sergio. Sí. Y en cuestión de los salados, ¿con qué venimos en un ratito nada más? ¿Se puede hacer roquefort? ¿Con roquefort entero lo mezclar con manteca? No, roquefort lo rebajás con un poco de queso blanco y de manteca para que sea un producto que se pueda utilizar en esta máquina. Ah, claro. Si no, es imposible rellenarlo. Es un cuadro más suave. Claro, si no es muy fuerte. Y después se puede hacer crema de cimuleta. Sí. Se puede hacer el Evermood. Sí. Se le puede poner... También hay que rebajarlo un poquito. Se puede hacer este... Esto se da rellenar. También. También. Como dar una patita de morrón, de beringina. Con lo que se te ocurra, mamá. Con lo que se te ocurra, mamá. Con lo que se te ocurra. 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 Ah, una vez habías hecho churros chiquititos. Ay, de copetín. Claro, se puede hacer... Cuando se sale de la churrera, se lo corta chiquitito, se lo fríe, y ahí se lo lo puedes hacer un tipo de copetín. ¡Qué rico! Muy bien. Churros bonjones. ¿Por qué todo el mundo de los churros es infinito? Muy bien. Nos vamos a una pequeña...